Hola, bienvenidos Eso es todo mi Alex Hola, bienvenidos Señores, bienvenidos a esta conferencia de prensa Señores, gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria Y por supuesto, gracias a mis amigos del Tri por la amabilidad de concedernos estos minutos Gracias muchachos Y por supuesto, a mi compadre Alex Lora El aplauso para mi Alex Gracias mis amigos, bienvenidos Vamos a pasarle el micrófono primeramente a Alex Y luego nos iremos con la sección de las preguntas ¿Les parece? Alex, bienvenido Muchas gracias, es un honor para nosotros estar aquí esta noche En la 23 La 23 Semana de la moto La legendaria semana de la moto número 23 Para nosotros es un privilegio Y empata perfectamente para lo que es nuestro nuevo álbum El álbum número 50 de la discografía del Tri Que se llama precisamente Nacimos para rodar y me vale madres Lógicamente interpretaremos la rola de Nacimos para rodar Y algunas otras rolas de este álbum Y trataremos de abarcar lo más posible De la discografía del Tri Que es de 50 discos Este es el disco número 50 Y así como lo ven es que salió también en vinil Existe el disco de vinil Que se toca a 45 revoluciones Y existe el disco normal CD Que es el que más pequeño Que trae también realidad aumentada Y pueden ver los videos ahí Es el álbum número 50 del Tri Que sirve para festejar su 50 aniversario Y como dije hace un momento Para nosotros es un honor Estar aquí En la legendaria semana de la moto Número 23 Para dar lo mejor de nosotros mismos Y agasajar a toda la banda Que viene a rocanrolear A la legendaria semana de la moto ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta? Sí señor Alex, un gusto volverte a ver Desde mucho tiempo te conozco Seguramente vienes a divertir a la gente Como siempre lo haces con tu música Esta noche viene la gente a divertirse Pero también tu música tiene un sentido social siempre Tus pensamientos y las letras son de sentido social Es una pregunta En varias preguntas Ya te estás pidiendo en el primero de julio En que hay las votaciones Para una rodita por ahí El primero de julio vas a votar No votarás Cruzarás tu voto Andularás el voto O utilizarás el voto útil ¿Cuál es tu opinión de todo eso? Bueno precisamente con motivo de la farsa electoral Composimos la canción que se llama Se están peleando como perros Que hemos tocado en otras tocadas Y que estrenaremos precisamente esta noche Independientemente de muchas otras rolas Como la epidemia Ya estamos hartos Nuestros impuestos El gasolinazo Aquí precisamente viene la rola del gasolinazo Que son pues rolas obligadas en estos tiempos Y aparte pues nosotros Estamos de acuerdo que vamos a votar por Margarita Todos nosotros vamos a votar por Margarita Margarita la diosa de la cumbia Y cuando gane vamos a cantar esa de cuando tú no estás Que ella es la que canta del tri Entonces pues realmente nosotros En nuestra música comentamos lo que la raza comenta Lo que la raza siente Lo que la raza piensa Por eso es que nuestras canciones hablan de política Porque ahorita todo el mundo Hasta los niños alegan de política Independientemente de eso pues tenemos la rola también de las mujeres De la violencia en contra de las mujeres Y muchas otras rolas que son de actualidad inmediata Que vienen en este álbum Y que interpretaremos para la raza En la medida en la que nos alcance el tiempo Para interpretar las rolas Porque con 50 discos Pues no alcanzamos a tocar más que como unas 25 canciones En lo que es esta tocada Pero trataremos de abarcar lo más posible Para agasajar a toda la raza Y agasajarnos a nosotros mismos Gracias ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? ¿Cómo van a celebrar los 50 años de trin? ¿Cómo los están celebrando? ¿Cuáles son los proyectos para seguir los celebrando? Bueno pues primero que nada vamos a cumplirlos Primero que nada vamos a cumplir los 50 años Que serán ahora el 12 de octubre de este año Porque el 12 de octubre del 68 Fue mi primera tocada Así que ahora el 12 de octubre de este año Se cumplirán 50 años ininterrumpidos de rock and rollar Precisamente para festejarlos Es que sacamos el disco número 50 50 años 50 discos 50 años ininterrumpidos de rock and rollar Se dice fácil ¿verdad? Pero es toda una vida Y estamos a punto de revelar El lienzo de la Ciudad de México Que es uno de los principales edificios Del Centro Histórico de México En donde se hizo un mural Del tamaño del edificio Representando algunas de las canciones Más representativas de la Historia del trin Como puede ser San Juanico Perro Negro La encuerada de Abándaro Que vive el rock and roll Metro Valderas María Sabina Que es un mural Del tamaño de uno de los principales edificios Del Centro Histórico Y que ya se terminó de hacer Y que estaremos inaugurando En cuanto podamos Tengamos un espacio entre tocadas Para inaugurarlo De parte de que tenemos Muchos otros proyectos En puerta para realizar Precisamente para festejar El aniversario número 50 Pero el principal Pues es el álbum número 50 Precisamente Nacimos para rodar Y nos vale más Pero yo nada más doy de gritos Y digo pendejadas La que arregla todo Es mi domadora Aplausos para allá ¡Bravo, Chela! Hola, gracias por estar aquí Gracias por invitarnos nuevamente Llama Llama Muchas gracias Una más, una más Buenas noches Alex y toda la banda Bienvenidos a Mazatlán ¿Qué mensaje le dan a la banda A la comunidad biker Que está esta noche Disfrutando de la legendaria Semana de la moto? Principalmente Que se olviden de todo Y que viva el rock and roll Mientras dure la tocada Vamos a ser felices Nos va a valer madre todo Y que viva el rock and roll Y lo que quiero Es que ya que estamos aquí Y están aquí estos maestros Tirando rostro Y la chingada Como está la música Que no oímos ni madre Que ellos se presenten Y les digan quiénes son Y qué chingados tocan Con el tri Porque si no Pues nomás para la foto Está toda madre Pero lo demás no vale más Hola, buenas noches Soy Alejandro Álvarez Y yo soy ejecutante de violín Estoy muy contento De estar aquí Y gracias por la bienvenida Que nos dan Y espero también Que se diviertan mucho Soy Lalo Toral Pianista del tri Tengo la fortuna Y el privilegio De estar con el maestro Alex Lora Desde sus primeros discos De rock and roll Y bueno Y ahí seguimos Ya llovió ¿Qué tal? Buenas noches Yo soy Ramón Baterista Y gracias por estar aquí Con nosotros Hola, yo soy Charlie Un placer estar aquí Con ustedes esta noche Gracias Oscar Zarate En años recientes Como del 2012 Para que hemos frecuentado Aquí Mazatlán Creo que es la quinta vez Que venimos acá Y venimos aquí Hace cuatro años Creo si no recuerdo Y para usted maestro El maestro Tiene una rola aquí Que compuso Para los bikers Ya que en todo el país Nos han seguido Nacimos para rodar Que viene aquí El maestro La compuso Para toda la comunidad Bikers Vamos No, pues para toda la comunidad Bikers La cultura bikers La verdad Lo que El mensaje es Que Dios los bendiga Que sigan robando Por muchos años Es una cultura padrísima Que es como La música del día Que va En herencia Para los hijos También Yo creo que Muchas generaciones De bikers Se lo han heredado A sus hijos Y este Para nosotros La verdad Es un honor Es compartir Algo padrísimo Porque es algo Tan auténtico Como lo es el tri Por eso Dios nos pone En el mismo camino Y gracias Aquí a este maestro Que nos ha invitado Hoy no tengo canción Para estar aquí Locandoleando Con ustedes Hola yo soy Lalo Chico Toco la guitarra Llevo en siete años Y es un placer Regresar a Mazatlán Y esta noche Nos la vamos a pasar De mucho rock and roll Gracias Hola buenas noches Yo soy Rafa Salgado El wea De la parte de las armónicas Una vez más Venimos una vez más Aquí a Mazatlán Vamos a ser felices Quiero que seamos felices Gracias Trae su moto Diputado Ya vengo 23 años De la legendaria Semana de la moto Y los que le faltan Todavía Que Dios bendiga La legendaria Semana de la moto Que Dios los bendiga A todos ustedes Y que viva el rock and roll Señores mil gracias Por asistir a esta conferencia De prensa A todos ustedes Muy agradecidos Por estar aquí Y difundir el mensaje La legendaria Semana de la moto Edición número 23 Más fuerte que nunca Señores Gracias por estar aquí El tri Señores Con ustedes Gracias 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 Necesita polimaxi Chela 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 Más fuerte que nunca Hora Cuidado Gracias Gracias por ver el video.